Este jueves 22 de septiembre se disputó el encuentro entre Patriotas de Boyacá y Alianza Petrolera. Ambos planteles necesitaban la victoria para cortar la mala racha que venían pasando. En cuanto a nosotros, es una plaza compleja, tú lo has dicho, pero el equipo vino con una gran disposición. Lo que nos faltó hoy fue la eficacia en la parte ofensiva. Hoy vimos una alianza nuevamente compitiendo como se debe competir, haciendo cosas, hoy pasaron cosas que habitualmente no nos pasan. Hoy nos salvamos, anteriormente cualquier cosa entraba. Hoy los muchachos, la actitud que tuvieron en la cancha, la disposición, se generaron situaciones en el primer y segundo tiempo para abrir el marcador. No se pudo, al final Patriotas nos pegue una allanada, que bueno, tuvimos que buscar la manera de contrarrestarla, de cerrar un poco las cosas y bueno, sellar el partido. Alianza Petrolera venía de perder tres partidos consecutivos, por lo que necesitaba sumar para salir de la parte baja de la tabla. Pero esto no fue posible, puesto que el encuentro terminó en empate a cero goles, lo que hace que Alianza se aleje de los ocho. Bueno, es respetable su concepto, me parece que el equipo hoy vino, propuso, generó, no estamos jugando solos, Patriotas también tiene trabajo y se saca un punto que efectivamente todos queremos los tres puntos, era nuestro objetivo. Pero no es fácil revertir la situación que vivíamos sufriendo. Hoy se suma, es importante, se saca el cero. Hay una cantidad de cosas positivas que quizás no logre verlas. Pero respetamos su concepto y vamos a seguir trabajando. El equipo orinero está en la casilla 16 con 13 puntos y se prepara para enfrentar al Junior de Barranquilla este domingo 25 de septiembre.